Así lucían estas calles, hace unos meses en la colonia Recreo, al norte de Zacatecoluca. El alcalde Francisco Salvador Iresi se comprometió a reparar este importante acceso. Pasaron pocos días, de inmediato la maquinaria y el personal encargado de la reparación le pusieron mano. La obra duró alrededor de 15 días, para quedar así, totalmente nueva. Son más de 300 familias beneficiadas con este proyecto, que gracias a la buena gestión del alcalde Francisco Salvador Iresi, ahora será más fácil que los habitantes de esta colonia se desplacen a pie o con sus vehículos, sin que sufran un daño por el mal estado en el que gobiernos anteriores la dejaron. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.